Estamos en parón de selecciones, pero ya sabéis mi lema y es que no se descansa en el fantasy. Si quieres aspirar a ganar tu liga, no descanses. Es un momento para hacer reflexión de estas cuatro primeras jornadas y de ser avispado para leer un poquito el futuro y lo que va a venir. Así que desde este canal te voy a traer una serie de vídeos con tierris actualizadas. Ya lo hice en pretemporada analizando todos los jugadores, defensas, porteros, centrocampistas, delanteros, nuevos fichajes. Pues ahora es momento de recapitular y hacer valoración de aquello que hice y actualizarlo. Porque hay jugadores que están subiendo sus prestaciones que no nos lo esperábamos, jugadores que nos pensábamos que eran suplentes y han sido titulares, jugadores que lo han hecho muy bien y jugadores que no lo han hecho tan bien. Entonces aquí estoy y aquí vengo y hoy es el primer vídeo de ellos y va a ser el análisis, la tier list de los porteros fantasy. Entonces tenemos un porteros que están sorprendiendo, porteros que no, que también van conjuntamente con el equipo. Hoy es el vídeo para explicarlo absolutamente todo porque ya lo sabéis, para ganar el fantasy, sobre todo las primeras jornadas, hay que optar a un buen delantero que nos dé buenos goles, buenos puntos para conseguir más dinero en primas y un portero que sea factible, que sea consolidado, que haga buenos puntos porque desde la delantera y desde la portería se ganan ligas, todo lo otro. Hay muchos jugadores, pero en la portería de stop hay poquitas y hay que ir a por ellos, sobre todo aquellos porteros que sean barantitos y que sean chollos. Así que dentro vídeo. Como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dadle like al vídeo, que hay muchos que os veo, que veis el vídeo y no le dais like, no cuesta nada. Y como siempre, animaros a que os suscribáis al canal si no lo estáis, porque me ayuda muchísimo como creador de contenido. Ahora sí, vamos a la tier list. Y ahora sí, os presento la tier list de porteros. Seguramente, de todos los vídeos que vengan a continuación, este será un poquito el más cortito, pero de todas maneras voy a intentar explicarlo muy bien. Aquí tenemos todos los porteros de primera división. Obviamente hay más de 20 porque hay porteros suplentes o porteros que están lesionados o ciertas circunstancias que yo voy a venir a hablar aquí. Porque la verdad que para los que somos, entre comillas, expertos del fantasy, todo es muy fácil. Pero en los vídeos yo sé que hay mucha gente también inexperta o que es su primer año o que no controla mucho las alineaciones. Entonces sería muy fácil traeros aquí el análisis de los 20 porteros titulares de primera división, pero habría personas que se les escaparían ciertas cosas, ¿no? Entonces salen muchos jugadores en los mercados y hay que controlarlos todos porque hay jugadores muy baratitos que ahora no son titulares, pero que por circunstancias pueden serlo, ¿no? Así que hoy os traigo este vídeo. Como veis, los he dividido en all-in, que es compra fantasy, el rey fantasy de su posición, opción top, buena opción, buena opción en casa, porque sobre todo en los porteros, ya que muchos juegos ponderan muchísimo más porterías a cero con puntos extras, hay que buscar aquellos porteros de equipos que en casa se hacen fuertes, pero fuera de casa no son muy interesantes porque se suelen llevar o goleadas o malas actuaciones. Porteros que son mediocres, porteros que hay que estar atentos, que hay que estar atentos significa que los pondría en una lista, en una parte de la tier list, pero que en breves puede cambiar y ahora voy a explicar por qué. Entonces hay que estar atentos, para bien o para mal. Y pasándolo ímpicamente, son porteros que ahora mismo de la liga y en previsión de un tiempo no son interesantes. Vamos a hacer esto con vuestro permiso un poquito más pequeñito, ¿vale? Para que quepa todo y vamos a empezar. Iñaki Peña, si veis, he puesto portero titular y portero suplente o dos porteros suplentes que en otros años han tenido su participación, ¿no? Obviamente Ter Stegen para mí es opción top. En all-in, a menos en porteros, voy a poner una, un portero, ¿vale? Obviamente Ter Stegen es una buenísima opción. ¿Qué pasa? El Barça, sin tanto medio centro defensivo que va a jugar Casado, va a ser un equipo que le vayan a llegar bastante. Ya se ha visto, ha hecho una portería a cero contra el Valladolid, pero el Barça va a costarle hacer porterías a cero, porque no juega a eso. Hace presión, pero un equipo que le sepa pasar la presión puede marcarle. El Barça juega a tener 86 oportunidades y luego que tengan oportunidades también del otro equipo. No se puede tener todo. Y obviamente Iñaki Peña es pasando. Ter Stegen en plenas condiciones. No vamos a augurar ninguna lesión. No lo quiero, soy culé, ya lo sabéis. Entonces, Iñaki Peña tuvo su participación del año pasado. Se espera Ter Stegen perfectamente para esta jornada. Pasamos a Jaume Domènech. Jaume Domènech es pasando porque el año pasado era el suplente de Mamardashvili. Mamardashvili quizá se iba, al final no se fue. Han fichado a Stoli Dimitrievski. Y entonces, si los encuentro por aquí, Mamardashvili, que ahora mismo no lo encuentro, Mamardashvili sería buena opción. Y Stoli Dimitrievski también es pasando. ¿Por qué? Había, yo creo que el Valencia se equivocó en el mercado, ¿no? Mamardashvili no sale. Bueno, realmente sí ha salido, ¿no? El Liverpool ha pagado su cláusula o la han fichado, pero la han cedido al Valencia durante un año. Entonces, el fichaje de Dimitrievski es un poco incongruente. Yo creo un poquito lo que está haciendo el Valencia últimamente en los años, que en los mercados, que no se aclara. Tenéis que ver hoy las declaraciones del director técnico, que la verdad es que son lamentables, metiéndose con la prensa, el que hace las preguntas y tal, con una actuación muy chulesca. Bueno, no es del caso, pero me apetecía hablarlo. La verdad que el Valencia necesitaba fichajes en otras líneas, iba y lo hace en portería, cuando finalmente se queda con Mamardashvili. Así que, lamentable. Marrero, el portero suplente de la Real Sociedad, pasando, obviamente, Unai Simón. Unai Simón hay que estar atentos, ¿vale? Por ahora no es compra fantasy, pero Unai Simón es ese portero que está bajando en el fantasy y cuando se acerque diciembre, que a priori va a estar bien en diciembre, en enero, hay que ir a por él. Unai Simón fue uno de los mejores porteros fantasy el año pasado, ya sabemos que el Atleti Club de Bilbao, sobre todo en casa, es un 14, y Unai Simón hay que ficharlo. Seguramente sobrepujando, sí, pero el valor que tendrá es tan mínimo que no importará sobrepujar, sobre todo aquellos que en vuestras ligas, ya no tengáis opción de ir a por Courtois, a Ter Stegen, a Ramiro, los mejores porteros fantasy, Unai Simón vais a llegar a noviembre y tal, y tendréis que sacar pasta, sí, pero seguramente os salga barato. Ojito con Unai Simón. Vallés, una de las grandes cosas que no entendemos, ¿no?, este mercado, el portero de las palmas que todo apuntaba a que iba a salir, de hecho aún puede salir porque hay mercados de otras ligas que están abiertas, sigue en la liga, cosa inexplicable. Entonces no tiene ninguna opción de jugar en las palmas. De hecho, ya nos los encontraremos luego, pero hay dos porteros que están por delante suyo. O bueno, portero suplente del Alavés, no interesa, Dimitrovic. Lo voy a poner aquí en hay que estar atento. ¿Por qué? Porque el Leganés, sí que es verdad, que el inicio de temporada que está haciendo Juan Soriano es muy buena. Entonces yo lo voy a poner a Juan Soriano como buena opción. No lo pongo como buena opción en casa porque creo que de todas maneras el Leganés fuera de casa lo puede hacer muy bien. Es un equipo que no tiene ningún problema en cerrarse fuera, en hacerse fuerte y eso le permitió subir a primera división. O sea, fue el equipo menos goleado de segunda división. Tenían a Conde, el fichaje del Villarreal, pero han fichado a Juan Soriano del Tenerife y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo creo que la idea del Leganés con el fichaje de Dimitrovic juntamente con Oscar, procedentes del Sevilla, era que los dos acabaran de titular. Pero el buen nivel de Juan Soriano está haciendo que Dimitrovic no sea titular. Entonces, hay varias porterías en la liga que están calientes, que están esperando un poquito a que haya un error del portero para cambiarlos. No sé si es el caso de Juan Soriano o Dimitrovic, pero el portero que sea titular en el Leganés sin duda es buena opción porque es lo que he dicho, es un equipo que se va a encerrar, que le va a chutar seguramente muchas veces fuera del área porque va a ser un equipo que no tenga la pelota y ya sabemos que estos porteros puntúan bien. Entonces, por ahora Dimitrovic, hay que estar atento y Juan Soriano es buena opción. Yo creo que peor que Mamardashvili, pero es buena opción. Rui Silva, yo lo voy a poner también como buena opción. Buena opción, pero en casa. Yo lo veo por debajo de Mamardashvili y por debajo de Juan Soriano. El Betis para mí este año está un poquito mermado. Se han ido jugadores importantes. Habrá que ver cómo vuelve Isco. Se hablaba de que Rui Silva se iba, de que Vallés venía, al final se ha quedado igual, Rui Silva titular y el Betis con competición europea este año y creo que tiene una plantilla un poquito peor que el año pasado, creo que puede sufrir. El Betis en defensa depende mucho de la capacidad defensiva de Llorente, de Nathan y de Bartra porque también se han ido Guido Rodríguez que es importantísimo. Entonces, todas estas bajas que han tenido de Petzela, de Chadirriat, de Sócrates, todos estos jugadores eran muy importantes, sobre todo también Guido Rodríguez. Entonces, el Betis va a recibir bastante más goles que el año pasado. Entonces, el Betis últimamente era muy buena opción en casa que tenían como el 1-0ismo, que ganaban 1-0 y fuera de casa sufría. Entonces, Rui Silva para mí es un portero que está demasiado caro para lo que puede dar este año. Lo voy a poner en buena opción en casa. Tenemos a Gatsaniga. Gatsaniga realmente no sé dónde ponerlo. El año pasado fue portero top. Está difícil pensar que el Girona haga un año como el del año pasado, sobre todo una vez que empiece competición europea y juegue entre semana, ¿no? Habitualmente. Gatsaniga empezó los dos primeros partidos fatal y pusimos la alarma con el Girona. Pero los dos últimos partidos con portería cero son esperanzadores para todo el devenir, no solo de Gatsaniga, sino de todo el Girona. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a poner en buena opción en casa. ¿Por qué? Porque el Girona creo que fuera de casa este año va a sufrir. Ha fichado muy bien en la parte de arriba Caspilla, Brian Hill, Abel Ruiz, Dan Juma, etcétera, etcétera, pero en la faceta defensiva no ha fichado muchos jugadores. O sea, sigue jugando con Blin, sigue jugando con David López, sigue jugando con Miguel Gutiérrez y son jugadores que se le puede hacer daño atacando. Sí que es verdad que viene de una portería cero contra el Sevilla fuera de casa pero yo creo que la tónica y más cuando empiecen Champions que además va a rotar que Gatsaniga fuera de casa va a sufrir bastante. Entonces, para mí, Gatsaniga buena opción pero fuera de casa. Vamos a Ramiro. Ramiro lo voy a poner como buena opción y ahora explico por qué. Ramiro siempre ha sido en los últimos años uno de los porteros que siempre ha estado luchando para ser el mejor portero de la liga, el menos goleado. ¿Qué pasa? Este año ha perdido a Lenormand, ha perdido a Miquel Merino, Zubeldia está con dudas, ahora mismo Amari Traoré se ha lesionado de gravedad, Galán que también tenía su solidez ha acabado en el Atlético de Madrid. Entonces, Ramiro normalmente ha sido opción top pero este año de hecho miento, voy a ponerlo opción top. ¿Por qué? Porque la Real Sociedad siempre ha tenido esa solidez defensiva, esa consistencia. Los John Pacheco, los John Martin, todos estos jugadores que salen de la cantera a tus rientes tienen que hacerse potentes en portería. Entonces, Ramiro lo voy a poner como opción top pero por detrás de Ter Stegen. Vamos a Grave. Grave para mí es opción top también. Me explico, el Mallorca con Arrasate creo que va a dar un cambio, ha empezado dudoso, hay que darle tiempo un poquito, venían de estar con Aguirre, ahora con Arrasate ya sabemos que trabaja muy bien sus equipos, tiene para mí muchísimo mejor plantilla que la que tenía en Osasuna y tiene que sacarle todo el suquillo, ¿no? Entonces defensivamente pasar de 5 defensas a 4 defensas es difícil, hay que adaptarse y pero Grave ya lo está haciendo muy bien. Pasa una cosa con Grave y es que tiene su suplente que es Leo Román que tiene que estar por aquí que ha jugado ya un partido y Arrasate ya ha dicho que va a ir rotando los porteros entonces Leo Román lo voy a poner en atentos, ¿por qué? Porque una de mis facetas es intentar deducir las alineaciones que van a sacar los equipos, ¿vale? Ya sabéis que participo en el predicting, participo en el predicted, compañeros míos como Don Quijote también son expertos, entonces vamos a intentar leer las titularidades de Leo Román. El año pasado con el Osasuna las leíamos, o sea, intentábamos descubrir cuándo iba a jugar Sergio Herrera y cuándo iba a jugar Aitor Fernández y las deducíamos. Algunos partidos sí que es verdad que nos equivocábamos pero mayormente los deducíamos. Entonces, cuando Leo Román lo veamos titular es una muy buena opción porque ya os digo el Mallorca además es de los mejores equipos que no juegan competición europea. Yo tengo mi tier que primero es el mejor equipo que no juega Europa es Villarreal para apostar, el segundo es Mallorca y el tercero es el Alavés. Creo que son los tres mejores equipos que se han reforzado y que aspiran mejor a quedar por arriba. Entonces, estas tres opciones son buenas. Por eso Grave lo pongo como opción top y ahora he demostrado en algún partido. Y aquí tenemos sin duda el all-in de manual de portería Courtois. El año pasado cuando se recuperó se recuperó genial de esa rotura de ligamentos y reventó las ligas fantasios las últimas jornadas el que tuviera los huevos podemos decir de fichar a Courtois reventó la liga porque tuvo una media creo de ocho puntos una locura no usual en la portería yo creo que pocos porteros han dado esa media este año ha vuelto genial y el Madrid si algo tiene con Rüdiger con Milita o con Chouameni es potencia defensiva y sin duda a menos al menos con puntuaciones extras de portería cero Courtois buenísima opción Sibera Sibera lo voy a poner como buena opción ya os he dicho que mi tier de equipos que no juegan competición europea y que van a hacerlo muy bien este año es Villarreal es Mallorca y Alaves en este orden entonces Sibera para mí es una muy buena opción el Alaves se ha reforzado muy bien creo que va a hacer una muy buena temporada y va a empezar por Sibera que aparte en estas cuatro primeras jornadas sobre todo el último partido ha hecho una exhibición brutal salvando goles clarísimos entonces ojito con Sibera que es una de las opciones baratas del Fantasy interesantes para fichar Aitor Fernández pasando olímpicamente porque Vicente Moreno no es de los que rotan ha elegido a Sergio Herrera Sergio Herrera está bien y Aitor Fernández no hay que apostar por él entonces Sergio Herrera yo lo voy a poner como es una buena opción Fantasy no de las Ileales creo que los Asuna va a recibir goles a ver si con el fichaje de Boyomo intentan eliminar un poquito el recuerdo este de David García que es muy importante Boyomo ha caído de pie en Pamplona y bueno Sergio Herrera puede estar bien tenemos a Iván Villar Iván Villar lo voy a poner en mediocre el Celta es uno de los equipos que en los dos últimos partidos ha recibido siete goles es un equipo muy ofensivo que va para arriba con automatismos ofensivos que desde Giraldes el entrenador es lo que propone eso pero defensivamente deja que desear Iván Villar ha sido titular todos esperábamos a Guaita pero no le ha dado la continuidad los dos primeros partidos acabaron con victoria tenía que seguir Iván Villar después recibió cuatro del Villarreal pero para un penalti tenía que seguir Iván Villar se comió este fin de semana tres goles es momento de que juegue Guaita yo creo que sí entonces Guaita atentos porque cuando sea titular Guaita Guaita es una muy buena opción fantasy lo voy a poner en buena opción pero ahora mismo atentos pasamos a Lunin Lunin obviamente es pasando Courtois lo va a jugar todo y si rota algún partido Lunin seguramente le dará copa del rey que no nos interesa en tema fantasy Oblak Oblak es un portero top ya lo sabemos pero ojo lo voy a poner aquí este jugador Musso ¿quién es Musso? para que nos entendamos ex portero del Atalanta el portero que ganó la Europa League no no era titular en Liga con el Atalanta pero ya sabemos esa moda de que en competición europea ha jugado un partido y en Liga juegue un portero y en Liga juegue otro portero ¿qué pasa? Musso fue el titular en Europa League y fue el que ganó la Europa League en la final pero no fue titular en Liga entonces lo ficha el Atlético de Madrid se lesiona Oblak y Musso pasa a jugar el último partido portería cero en la Catedral en Bilbao y haciendo una serie de buenas paradas entonces ojito Oblak no está en el mejor estado de forma ya sabemos cómo es Simeone con Oblak pero si Musso sube para arriba habrá que estar atentos y porque si Musso juega el portero que sea del Atlético de Madrid titular va a ser opción top sin duda pero sin duda ¿por qué? la han fichado a Lenormand la han fichado a Lenglet tiene a Jiménez va a jugar con Barrios potenciando el centro del campo con Coque con Gallagher tiene un señor equipazo del Atlético de Madrid y tiene que volver para sus intereses a dejar las porterías a cero sobre todo en casa así que el portero del Atlético de Madrid que sea titular top Oblak yo no lo fichaba si lo tenéis lo mantendría está bajando mucho entonces si os preocupa la economía venderlo venderlo porque es que yo tengo la espinilla de que va a jugar Musso a partir de ahora David Soria buena opción fantasy sin duda el portero del Getafe ya no solo en casa sino fuera Bordalas tiene que estabilizar la portería para conseguir puntos con la plantilla que le han dejado el saquejado pero va a sacar todo el rendimiento posible y David Soria es una muy buena opción sería mejor si se centra y no tuviera cagadas pero es un jugador que creo que está un poquito chalao y tiene alguna cagada más que otra Aguirre Zabala buena opción en casa porque el Athletic Club de Bilbao ya sabemos su fortaleza es Bilbao en casa fuera de casa también compite pero ahora mismo el Athletic Club está en un proceso de que no acaba de jugar bien no sé si físicamente no están bien faltan jugadores que son importantes como de Galarreta otros como Nico Williams no están idealmente bien los laterales tampoco entonces Aguirre Zabala va a ser titular hasta que se recupere Una y Simón pero para mí buena opción en casa el Athletic Club de Bilbao fuera me deja un poquito que desear Vietes es pasando el portero suplente del Betis seguramente tendrá algo de Copa del Rey juntamente con Adrián que también es suplente el Betis tiene overbooking la portería y aquí tenemos otra de las porterías calentitas Cárdenas para mí Cárdenas es buena opción fantasy sobre todo en casa buena opción en casa porque el Rayo en casa compite mucho mejor que fuera Lejena y Moomin están dejando un buen nivel pero ya el último partido fuera de casa contra el Español que no había marcado ya le marcaron dos goles entonces ojito salta como la alarma en un equipo que Íñigo Pérez propone un poquito más de fútbol ofensivo más vistoso y eso penaliza la portería entonces Cárdenas que a priori es el titular buena opción en casa pero ojito que está Batalla Batalla hay que estar atentos le han fichado el Rayo y se supone que también lo ficharon para ser titular un caso parecido a Dimitrovic pero Cárdenas lo está haciendo tan bien que merece seguir habrá que estar atento si esta derrota contra el Español hace cambiar el parecer del entrenador hasta entonces Batalla que estar atento y Cárdenas buena opción en casa Nailan lo voy a poner mediocre y es por culpa del entrenador no digo que García Pimientas sea mal entrenador a mi me gusta pero si es verdad que el Sevilla tiene que tener un poquito de calma y paciencia con el entrenador para que encuentre y también sus jugadores encuentren el sistema ideal y que se amolden a él no ha ganado aún Nailan está dando malas puntuaciones obviamente Nailan en el año pasado con 5 defensas un doble pivote pegado a la defensa con Ramos con todo el mundo defendiendo era muchísimo mejor esta vez que hasta los centrales suben a atacar y todo esto con García Pimienta que es diversión y diversión que mola mucho verlo pero yo como fantasy no quiero a Nailan no quiero a Nailan si cambian al entrenador y cambian la forma de jugar ahí sí pero Nailan para mí lo voy a poner como mediocre no lo pongo ni en casa porque en el último partido en casa el Nailan le metió 2 Padilla ha jugado su partido sus dos partidos creo nos hizo un buen rédito de puntos por ahora pasando Zilesen voy a ponerlo como buena opción en casa yo creo que Las Palmas en casa lo hará bien fuera de casa va a sufrir bastante más ya se vio el último partido Zilesen ha demostrado que está a buen nivel y bueno en casa nos puede servir Conde buena opción Conde lo voy a poner también como opción Top Fantasy por delante de Grave porque ya os he dicho de los equipos que no juegan competición europea primero es Villarreal entonces Conde número 1 segundo es Grave Grave el del Mallorca opción 2 y la tercera opción es Alavés Sivera entonces Conde opción top pero con atención a Luis Junior que el portero más caro de la historia del Villarreal que ha venido a ser suplente no verdad pero el nivel de Conde yo no sé si no se lo esperaban obviamente fue el portero menos goleado de segunda división y va a hacerlo bien lo que pasa que está salvando puntos brutales el Villarreal aún no ha perdido dos victorias dos empates porque tiene que cambiar el portero yo creo que no entonces Conde va a seguir hasta que haya un estropicio yo que sé o hasta que Marcelino decida cambiar por ahora Conde opción top Luis Junior hay que estar atentos porque es un porterazo también Jorkas suplente de Cilesen pasando Joan García buena opción ¿por qué no pongo a Joan García como buena opción en casa si el español fuera de casa va a sufrir? si el español fuera de casa va a sufrir pero me parece un porterazo y que a pesar de que se coma goles creo que va a hacer unas puntuaciones brutales porque va a hacer grandes actuaciones y tendremos de estas puntuaciones como las que hacía Mamardas Vili el año pasado de grandes puntos aún marcándole varios goles porque paraba todo pues Joan García creo que puede hacerlo parecido Joan García buenísima opción sobre todo también en casa Pacheco suplente de Joan García pasando que me ha saltado por aquí obviamente se hablaba de que Joan García podía salir entonces había muchos interesantos y que habían fichado ya Pacheco venderlo porque Joan García se ha quedado y para mucho tiempo André Ferreira pasando el titular es Cal Gein Cal Gein yo creo que es algo parecido a Juan Soriano es un portero que en casa va a materializar mejores puntuaciones que fuera de casa no podemos coger estas cuatro primeras jornadas como como el ejemplo porque en casa han jugado contra dos equipos de su liga podríamos decir y fuera de casa han jugado contra Madrid y contra Barça obviamente no le van a caer siete del Barça cada jornada Cal Gein creo que es un porterazo que va a hacer buenas puntuaciones mejor en casa que fuera de casa de hecho dejadme que lo pongo aquí vale porque veo al Valladolid un poquito por debajo del Leganés en prestaciones va en equipo y trabajo entonces Cal Gein buena opción en casa y Letacek el portero suplente de David Soria pasando y Pau López el portero suplente de Gachaniga pasando entonces aquí tenéis con vosotros la tier list definitiva de porteros dejadme un poquito que ordene esto obviamente Ter Stegen Oblak Ramiro con Daygrave con la opción de que Oblak se caiga para que entre Musso en buenas opciones seguramente Mamardashvili sea el primero Joan García David Soria Sibera Juan Soriano y Sergio Herrera me parece bien el orden quizá Sibera lo pondría por delante David Soria lo pondría por delante Joan García Juan Soriano y Sergio Herrera en opciones en casa Cárdenas para mí es el mejor Gatsaniga también Gatsaniga quizá el primero Rui Silva el tercero Calhain Cilesen y Aguirre Zabala Iván Villar Nailan como mediocres y atentos este sería el orden de los porteros definitivos espero que os sirva espero guardarlo para poderlo subir a Twitter mañana y que me funcione y nada gente hasta aquí el vídeo hoy espero que os guste dejadme en comentarios todo lo que queráis si estáis conmigo si no estáis conmigo voy a hacer una tier list de absolutamente todas las posiciones de los fichajes también pero decirme esta semana dejadme en comentarios qué tipo de contenidos gustaría que hiciera qué contenido os interesa porque bueno al final me debo a vosotros y os escucho nada gente que vaya bien que no estáis conmigo que no estáis conmigo